Mismas reglas. No vamos a modificar las reglas. ¿Aumento de equipos a 20? No. Descartado. ¿Y por invitación, compra o algo así? Vamos a ver qué pasa en la asamblea, pero no hay un cambio de reglas en ese. Pero sí cabe la posada de llevar a votación el que se incremente a 20 y la invitación o compra de equipo. Ya se verá en su momento, pero hoy no está planteado. Nuevo patadón en las pelotas de Doña Márgara Francisca alias Miquel Arreola y la Liga MX a la Liga de Expansión. Se acaba de jugar la final de la Liga de Expansión entre el Cancún FC y uno de los equipos históricos del fútbol mexicano, el Atlante. Un título que desgraciadamente y como ya sabemos, carece del valor real que debería de tener, que es lograr el ascenso a la Liga MX. Lo cual los mismos jugadores expresaron antes de jugar la gran final. No, bueno, está claro, como jugadores o cuerpo técnico de toda la división, quisiéramos que hubiera ascenso, descenso, que lo abran. Alguna petición es esa, pedirles que lo abran. Al final de cuentas sabemos que los directivos están viendo sus beneficios, estamos en un sistema que no podemos ir en contra de ellos, acatar y esperando que pronto los directivos, la dirección del Atlante pueda pelear, que se abran junto con todos los de la división. Obviamente nos pesa que no poder aspirar a algo más, como la primera división, que es el sueño de todos. Es un poco complicado el no tener el beneficio deportivo, el tener ese, cómo llamarlo, ese beneficio, ese premio de poder ascender deportivamente. Pero como bien comentábamos hace un rato, ya la directiva se encargará. Desgraciadamente nos toca vivir en estos tiempos en los cuales el ascenso está cerrado. Pero bueno, trabajar, ganar dentro del campo y pelear la directiva fuera de ello. Esa es la idea. Y es que no solo los jugadores piden el regreso del ascenso al fútbol mexicano. También las aficiones se han manifestado. Pues creo que es un problema el que está cayendo en el fútbol mexicano, ya que no hay competencia. Amañada, ese es el punto. Amañada, para que no haya ese ascenso de equipos como el Atlante, que es histórico, con el Morelia, que es un equipo histórico, como los Leones Negros, que son equipos históricos. Pero ¿quién puede culpar a los aficionados? Si sabemos, y ellos así lo demuestran, que este título es de chocolate y no tiene ningún valor más allá que el orgullo deportivo. Para Cancún, que se proclamó como campeón, no va a representar ningún crecimiento económico, ni en lo deportivo, ni en la infraestructura. La franquicia no va a subir de valor, sus jugadores no van a tener la oportunidad de jugar en la Liga MX, y el equipo seguirá estancado en la Liga de Expansión, como ya le ha pasado a otros campeones de esta división, como el Tampico Madero, el Tepatitlán, el Atlante, y hasta el mismo Morelia. Pero como siempre, cuando un equipo histórico como el Atlante llega a la final de la Liga de Expansión, siempre surgen los rumores y existe la posibilidad de que ellos regresen a la Primera División o a la famosa Liga MX. Como el rumor que surgió en redes sociales de que la Liga MX se expandería a 20 equipos, dándole la oportunidad a dos franquicias de la Liga de Expansión de llegar a la Primera División. Por lo que comenzaron las especulaciones de quienes serían los dos equipos seleccionados por el Todopoderoso y el Santo Comité de Dueños del Fútbol Mexicano para ocupar estos lugares. Sin embargo, el carismático presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, desmintió estos rumores y afirmó que no se tiene contemplado el crecimiento a 20 equipos de la Liga MX, ni mucho menos el regreso del ascenso o el descenso al fútbol mexicano. Y si de algo sí podemos estar seguros es de que Miquel Arriola cumple con su palabra, pues recordemos que cuando iba a iniciar la Liga MX Cup, él dijo que era para demostrar que la MLS era mejor que la Liga MX y lo cumplió. Queremos ganar la Liga Cup porque necesitamos seguir demostrando que la MLS es mejor, perdón que la Liga MX es mejor. Sin embargo, y a pesar de estas sabias palabras de Don Miquel Arriola, los rumores no cesaron y mucha gente empezó a decir que el Atlante buscaría comprar una franquicia de la Liga MX para regresar a la primera división en el fútbol mexicano. Sin embargo, al parecer esto tampoco será posible. No van a comprar el Puebla, no van a comprar el Mazatlán. Sí, sí, la familia Escalante ha tenido interés, padre e hijo, han preguntado a Grupo Salinas que de a cómo hicieron una oferta baja. Y les voy a decir algo, la Liga MX trae la idea de invertida, diferente, que vengan fondos extranjeros, inviertan, entonces en unos tres o cuatro años franquicias que quizás ahorita valgan, no sé, 60 millones de dólares valgan 300, eso es lo que quieren. Pero si de verdad esa es la intención y el plan de los dueños del fútbol mexicano, el atraer inversionistas extranjeros, pues deberían comenzar por darle valor a los inversionistas mexicanos, a los inversionistas que ya apostaron por el fútbol en México. Y es que hay muchos inversionistas, mucha gente que ha estado interesada en comprar una franquicia en algunas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano para lograr el ascenso y llegar a la Liga MX, obtener rendimientos económicos de su inversión por medio de su franquicia. Pero por supuesto esta gente decide no invertir al darse cuenta de que no hay manera de que su franquicia pueda llegar a la Liga MX y ellos poder obtener beneficios económicos, deportivos y demás en la inversión que realizan en el fútbol mexicano. Como lo comenta el mismísimo Chetos Leaño, quien tenía la intención de revivir a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara para poder lograr llegar a la Primera División o a la Liga MX, pero ya desistió de esta idea precisamente por esta situación. Traíamos un proyecto muy claro de cómo queríamos llegar a la Liga de Expansión, pero pues ya ahorita con esto de que no haya censo y todo, es simplemente tirar dinero a la basura. Sí, obviamente nos han aparecido que franquicias y todo ese tipo de cosas, pero realmente no es la manera de llegar, no es la manera en que esté manejado la federación de manera adecuada. Y ahorita para ir a competir con los poderosos, la verdad no tiene ni caso, entonces te da muchísimo coraje, te da coraje por la manera que se está manejando. Y es que a pesar de que muchos directivos aseguran que la Liga de Expansión y la Liga Premier pues no son negocio y nadie las ve ni le tiene interés, hemos tenido ejemplos como el Tampico Madero o el Irapuato con excelentes entradas, estadios llenos y la afición metida completamente con su equipo, para que al final otra vez los altos mandos del fútbol mexicano pues les den una puñalada por la espalda, les quiten el derecho al ascenso o simplemente decidan desaparecer a la franquicia por supuestos problemas administrativos. Y es que sin ir más lejos ni querer comparar a la Liga MX con Ligas Europeas, en Ligas de Latinoamérica como en Brasil o Argentina, equipos históricos como el Santos o el mismísimo River Plate han descendido a la segunda división, pues porque han tenido malas temporadas, están haciendo malas cosas y en muchos casos, como por ejemplo con el River, esto se ha convertido o le ha ayudado para reestructurarse, mejorar al equipo, volver a primera e incluso ganar la Copa Libertadores. Mientras que en México en la Liga MX tenemos franquicias como Querétaro, Juárez, Tijuana o Mazatlán, sumidas en la mediocridad con dueños que no les interesa otra cosa más que sacarle dinero, y no les preocupa para nada invertirle a sus equipos, contratar mejores jugadores, mejores técnicos, mejorar la infraestructura de sus franquicias, porque a final de cuentas el valor de sus franquicias, de sus equipos, no se va a devaluar, no importa lo malo que estén jugando, no importa lo mal que les vaya en el torneo, a final de cuentas como no hay descenso no tienen de qué preocuparse, y la famosa multa que les aplican al quedar en los últimos lugares de la tabla, pues como el mismo junior Benjamín Salinas comentó, pues ni siquiera se paga. Ahora en los últimos dos años, tres años, ningún equipo ha estado pagado en cuenta, jamás. Y es que si después de un fracaso como el que sufrió la selección mexicana en el Mundial de Qatar, las cosas en la Liga MX y en el fútbol mexicano no cambian, pues todo parece indicar que desgraciadamente nunca van a mejorar. Pero tú qué opinas, ¿crees que es necesario el regreso del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano? ¿Cómo crees que se debería reestructurar a la Liga MX para incluir el ascenso y el descenso, y que sea también un negocio rentable para los inversionistas en todas las divisiones del fútbol en México? Déjanos tus comentarios y sugerencias, comparte este video para que más gente se una a la conversación, activa la campanita y las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Yo soy Sergio Camacho, nos vemos y nos escuchamos en la próxima.